¡Hola! Soy Bash y hola amigos, bienvenidos una vez más a nuestro canal. Y bueno, el día de hoy, como ya es costumbre en el canal, les traigo la review del capítulo 3 del Arco del Distrito Rojo de Kimetsu no Yaiba. Efectivamente, poco a poco vamos adentrándonos más en este espectacular arco, y en este episodio principalmente las cosas comienzan a ponerse cada vez más intensas. En primera instancia tenemos la presentación total de la villana principal del arco, llamada Daki, además de una espectacular escena final que sinceramente me encantó. Y bueno, en este video estaremos analizando todo lo ocurrido, además de compararlo con lo visto en el manga. Y ahora sí, sin nada más por añadir, comencemos de una vez. Y bueno, en esta ocasión el anime adaptó los capítulos 73 y 74 del manga, por si quieren ir a verlos. Y bueno, ahora sí, comenzando con la review, primeramente se nos muestra una escena original del anime, efectivamente en el manga jamás vemos esto. Pero a mi parecer tiene mucho sentido con lo que se ve en el capítulo, ya que nos ayuda a entender mucho mejor la historia de Daki. Debido a que se nos muestra Yoshihara, es decir, el Distrito Rojo, pero en la época Edo. Para aquellos que no lo sepan, esta época transcurre de los 1600 a los 1800, mientras que la historia actual de Kimetsu no Yaiba se desarrolla en los 1900. Por lo que mínimamente esta escena se está desarrollando 100 años en el pasado. Y justo en esta escena se nos muestra como una dueña de una de las casas del Distrito Rojo, llega a reclamarle a Daki acerca de las desapariciones, mientras nos muestra su sonrisa y obviamente haciendo que la dueña desaparezca. Algo que como se nos dirá más adelante, se fue repitiendo a lo largo de la historia. Pero ahora sí regresamos a la actualidad mostrándonos justo lo que vimos en el episodio anterior. Y esta es Makio, una de las esposas de Usui, la cual ha sido capturada por Daki. Pidiéndole información respecto a quien le estaba enviando estas cartas. Algo interesante de este capítulo es que la historia va cambiando entre Zenitsu e Inosuke. Mientras que en el manga directamente, primero se nos muestra la resolución de lo sucedido con Inosuke y después Zenitsu. Esa es una de las diferencias principales en cuanto a la adaptación. Y de esta manera, como mencioné ahora pasando con Zenitsu, él nos dice que la única información que ha recopilado hasta el momento es que hace dos días falleció la esposa del dueño. Y más adelante veremos cómo fue que esto sucedió, aunque ya podemos hacernos una idea. Un detalle interesante respecto a Zenitsu es que él es de los más adecuados para este tipo de infiltraciones. Ya que como recordaremos, tiene el sentido del oído bastante agudizado. Por lo que es muy fácil para él escuchar las conversaciones de todas las chicas de la casa. De esta manera, gracias a su oído, logra escuchar el llanto de una chica. Es por eso que rápidamente se pone alerta. Pero antes de continuar con él, regresamos con Inosuke. El cual, como recordaremos, había escuchado los rumores acerca de la esposa de Usui. Y cómo ésta se sentía mal, por lo que nadie la había visto hasta este punto. De esta manera, Inosuke logra localizar la habitación de Makyo y observa cómo ésta no ha tomado la comida. De esta forma, intenta pensar en una estrategia para descubrir lo que pasa. Pero dice que él no es tanto de pensar, sino más bien de actuar. De esta manera, se dirige a la habitación y rápidamente la abre. Descubriendo que está en un terrible estado, pero que está vacía. A pesar de esto, claramente los sentidos de Inosuke también son muy avanzados para detectar enemigos. Y de esta manera, se da cuenta que hay alguien en el techo. Comenzando una persecución de este ser por los pasillos. Y dándole un golpe directo a un pobre hombre que estaba entrando al lugar. La verdad es que eso debió doler mucho. Algo que quiero resaltar de toda esta escena es que sí, en el manga de igual manera se da una persecución. Pero Yufo Table hace que incluso estas persecuciones se vean espectaculares. Con esos giros impresionantes de cámara en cada pasillo. Que realmente no es tan importante, pero se vio genial. Desafortunadamente para Inosuke, a pesar de lograr detectar al enemigo, no fue capaz de atraparlo. Molestándose mucho y diciendo que fue debido a que se entrometieron. Pero bueno, una vez terminado este escenario y con Inosuke sin poder rescatar a la esposa de Usui. Ahora pasamos con Zenitsu, el cual finalmente encuentra a la chica que estaba llorando en una habitación destrozada. Mientras Zenitsu se acerca a ella para preguntarle qué está ocurriendo. De repente aparece una Oiran que le pregunta por qué se encuentra en su cuarto. Pero rápidamente Zenitsu siente una presencia terrible dándose cuenta de que quien estaba atrás de él no era un humano. Sino más bien un demonio. Además de que él no fue capaz de detectarlo incluso estando en la misma casa. Y solo pudo notar que era un demonio hasta que escuchó su voz. De esta manera él se pregunta si realmente ella es una luna superior o una luna creciente. Como recordaremos en el capítulo pasado, Usui nos dejó muy en claro que las lunas superiores tienen capacidades increíbles para ocultar su presencia. Y esta es la misma razón por la que Zenitsu determina que se encuentra frente a un enemigo de este calibre. Pero bueno, continuando con la situación, esta Oiran le dice a la chica que le había pedido que limpiara la habitación. Mostrándonos de esta manera una escena realmente dolorosa. Y es que toma la oreja de la chica al grado de casi arrancársela. Voy a reconocer que esta escena me dolió muchísimo y sentí que alguien me arrancaba la oreja. Pero bueno, ante esta situación, obviamente Zenitsu no podía permitir que las cosas continuaran como estaban. Y a pesar del miedo que sentía, este sujeta la mano de esta Oiran para detenerla. Y voy a reconocer que esto es parte de la evolución de Zenitsu. Ya que en otras ocasiones, a pesar de saber lo que era lo correcto y que tenía que ayudar a los demás. Él prefería cuidarse a sí mismo y huir. En este caso, ante una situación tan peligrosa, él decide actuar y detener al demonio. La verdad es que un gran punto para Zenitsu. Por otro lado, pasamos con algunas escenas de Tanjiro. El cual está haciendo las labores de la casa donde lo compraron. Y la verdad es que es muy eficiente. Al grado de determinar todas las tareas rápidamente y preguntarle a la dueña si necesita que haga algo más. La verdad es que esta escena es graciosísima. Y algo importante es que es original de Yufo Table, ya que no lo vemos en el manga. Por otro lado, también tenemos una escena adicional de Inosuke. El cual, a pesar de concentrarse, ya no puede detectar al demonio. Y esto, de igual manera, es original de Yufo Table. Como dije, estos pequeños agregados, la verdad es que le dan un muy buen contexto a lo que es el capítulo. Y lo mejoran bastante bien. Hasta ahora estoy muy satisfecho con todas estas escenas originales. Pero bueno, continuando con el capítulo. Ahora pasamos con una de las escenas más intensas del mismo. Y es que la dueña de la casa de Zenitsu se da cuenta de lo que está ocurriendo. Y que todas estas desapariciones y secuestros se deben principalmente a esta oiran maligna llamada Guarabijime. Por lo que ella contesta que sí sabe quién es el que logró poner a esa casa en un estatus tan alto. Pero la dueña está totalmente convencida de la situación. Y comienza a platicar acerca de una leyenda de ciertas oirans a lo largo de la historia. Las cuales tenían una enorme maldad. Y provocaban desapariciones, asesinatos y secuestros. Y una forma de reconocerlas es que todas terminaban en jime. Por si no lo entendieron, y con respecto a la escena del principio. Básicamente se nos da a entender que Daki durante varios siglos en el Distrito Rojo. Se ha ido cambiando de nombre. Siempre ocupando el lugar de una oiran en diferentes casas. Y asesinando a aquellas que la descubren o que ella desea comerse. De esta manera ha logrado hacerse más fuerte a lo largo del tiempo sin ser descubierta. Lo único que pudo crear fue una leyenda. Pero nadie pudo comprobarlo debido a que no vivían para contarlo. De hecho algo muy interesante que dice Daki y es verdad. Es que si la descubres es de idiotas encararla. Lo mejor es mantenerte callado o escapar. La verdad es que en ese punto tiene razón. Debido a que esta señora pretendía matar a un ser que ha vivido siglos con un cuchillo. Por lo que no creo que sea muy lista. La verdad esta escena de Daki finalmente revelando su verdadera forma. Y asesinando a la dueña de la casa se me hizo tremenda. Realmente me encantó. Además un detalle muy interesante es que finalmente se nos confirma como luna superior. Cosa que ya sabíamos por anteriores comentarios. Y también se revelan los símbolos en sus ojos. Los cuales tienen el número 6. Por lo que también se confirma como la sexta luna superior. Pero bueno continuando con la información de Daki. Ahora vemos que a su regreso después del asesinato. Se encuentra con el mismísimo Musan. El cual ha ido a visitarla. De esta manera la misión de Musan es darle una advertencia a Daki. Ya que dice que las cosas por ahora van excelentes. Y realmente Daki ha creado un proyecto bastante eficiente para consumir humanos sin ser descubierta. Por lo que su poder sigue incrementándose sin límite. A pesar de esto le dice que cuando mejor van las cosas es más fácil tropezar. Por lo que debe estar totalmente alerta a la aparición de pilares o cazadores de demonios. Otro aspecto interesante es que vemos como Musan le dice. Eres un demonio más bello y más fuerte que ningún otro. Para aquellos que crean que Daki es la más fuerte de todas o algo por el estilo. Esto no es así. Más que nada como ya se nos ha mostrado a lo largo de los capítulos. Musan es un manipulador y sabe que es lo que debe decirle a cada uno para que hagan lo que quieren. En este caso Daki se ve más motivada con estas palabras por su parte. Y es por eso que lo dice. Para que cumpla su objetivo y le sirva correctamente. Pero no es que haya un ship o algo por el estilo. Aunque no niego que posiblemente en un futuro vayan a salir fanarts de estos dos. Otra cosa muy interesante es que se nos confirma que Daki enterró a 7 pilares. Efectivamente en ese momento Usui sintió el verdadero terror. También esto nos ayuda a recordar que las lunas superiores son seres extremadamente poderosos. Los cuales están siempre por arriba del nivel de los pilares. Por lo que un solo pilar normalmente no es suficiente para derrotar a una luna superior. Cosa que ya se nos demostró en el arco pasado con Rengoku. Aunque el lado positivo es que si nos encontramos técnicamente frente a la luna superior más débil. Por lo que habrá más posibilidades. Además de que en este punto claramente Tanjiro, Zenitsu e Inosuke están en un nivel más arriba. Pero bueno una vez se nos da toda la introducción correcta para Daki. Ahora si continuamos con el escenario de Zenitsu. El cual después de sujetar a la Oiran fue lanzado terriblemente y noqueado en un instante. Ante esta situación el dueño de la casa le pide a Daki que perdone a la chica debido a que es nueva. Además de que están a punto de abrir. En este momento finalmente Daki se relaja y dice que fue demasiado dura con la recién llegada mostrando una sonrisa. La verdad es que esta mujer realmente da mucho miedo. Por otro lado se nos muestra el estado de Zenitsu. El cual efectivamente de un solo golpe fue noqueado. Terminando el capítulo con Tanjiro diciendo que huele a impureza detectando que durante la noche es cuando esta luna superior tiene mucho más actividad. Pero bueno antes de terminar el episodio concretamente tenemos una especie de escena post créditos que realmente es increíble. Algo que voy a decir es que nuevamente esta escena es original de Jufo Table pero nos deja con unas expectativas tremendas para el próximo episodio. Ya que si observamos como Zenitsu despierta por fin después del golpe de Daki y es recibido por las tres chicas principalmente aquella que salvó de que le cortaran la oreja. Por lo menos aquí confirmamos que su oreja está bien. Agradeciéndole a Zenitsu ya que dicen que no es normal que alguien se preocupe por ellas debido a que cada quien ve por sí mismo en ese lugar. Después de esto todo parecería ir bien hasta que vemos como aparecen los artículos de Daki para capturar a Zenitsu y terminar de esta manera el episodio. Algo que no comenté es que debido a la fuerza de Zenitsu Daki fue capaz de detectar que se trataba de un cazador de demonios aunque no fuera un pilar. Es por eso que en este punto lo secuestra. Además de que la advertencia de Musa le decía que debía tener cuidado ya que los pilares si se encuentran frente a frente pueden detectar que ella es un demonio. Pero al contrario es mucho más difícil ya que los demonios no tienen forma de saber si un humano es cazador de demonios. Así que debía estar muy alerta y es por eso que al detectar a Zenitsu decide capturarlo rápidamente. Como dije esto no lo tenemos en el manga directamente es decir la captura de Zenitsu solo se nos dice que ha desaparecido. Pero me encanta que en este punto se haya mostrado como ocurrió. Fue una escena espectacular. Pero bueno de esta manera terminamos el capítulo espero les haya gustado mucho. No olviden dejarme su opinión en los comentarios además de decirme si ustedes notaron algún detalle adicional. Y si chicos el próximo capítulo las cosas comienzan a tomar forma para el comienzo de la batalla contra esta poderosa logra superior. Y bueno antes de despedirme quiero agradecer a todos los miembros del canal que siempre nos están apoyando. Y muchas gracias al Estadal Mora, Roberto Pedrero, Random Games, Luis Macosta, Oscar Omar Contreras, Emanuel Castro, Fanny Morales, Benjamín Ricardo, Edifon Soloredo, Vladimir Ordóñez, Paolo X29, Alex Gamer, Adrián Reiscovilche, Rux B, J. Daniel Alvarado, Soules y Bárbara Ninao. Y ahora si sin nada más por añadir adiós.